Cuando empezó a caer en picada por una falla mecánica, aunque el oficial logró estabilizarla, volvió a perder altura hasta estrellarse contra el suelo. Las hélices de la moto se voltearon como cuchillas y por poco matan al policía. Los agentes están probando estos aparatos voladores para asistir en futuras emergencias.